Los seguidores habituales de Gias Entre Amigos le conocen muy bien. Recientemente estuvo en nuestro país en una gira que realmente convenció, acompañado, por supuesto, de su grupo. Esta noche le tenemos en solitario. Él es Pat Mecini y, además de sus declaraciones, tenemos dos de sus últimos trabajos en videoclip, Last Train Home y Sleep Away. Vengo de un pequeño pueblo situado en el centro de Estados Unidos, llamado Lee Summit, cerca de Kansas City, en el estado de Missouri, justo en el centro del país. Y tuve la suerte de crecer en el seno de una familia muy amante de la música. Tengo un hermano mayor, Mike, que toca la trompeta. Mis padres son muy aficionados a la música y nos animaron a ambos a que fuéramos músicos. Y mi suerte fue que cuando tenía 14 años y empecé a interesarme por el jazz, vivía lo bastante cerca de Kansas City, como para poder participar en lo que entonces era un ambiente de jazz en plena ebullición. Mi primera inclinación era hacia... Bueno, supongo que resultará un poco extraño, ya que a los 14 años se supone que te gustará el rock and roll, pero a mí a esa edad me gustaba más el jazz. La verdad es que sentía muchísimo interés por el jazz y tuve la suerte de caer en esa comunidad de Kansas City muy aficionada al jazz. Cuando tenía 15 o 16 años, tocaba cinco noches a la semana en unión de unos músicos excelentes de Kansas City. Aquel fue mi auténtico entrenamiento como músico, tocar en compañía de aquellos músicos de jazz mayores que yo en Kansas City. Posteriormente, cuando tenía más o menos 18 años, me mudé a Miami, Florida, donde enseñé en la Universidad de Miami durante un año. Luego, a los 19 años, me hice miembro del grupo de Gary Burton, toqué con Gary durante tres años y grabé unos discos con él y también empecé a hacer cosas en solitario para la ESM, que era un sello alemán. Más tarde, cuando tenía alrededor de 20 años, formé mi propio grupo. Ahora tengo 34 y todo lo que hay en ese intervalo me produce una especie de sensación borrosa. He estado tocando como un loco desde hace ya muchos años. Me he divertido y he intentado entender la música. He estado disfrutando de la música. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.